Información de último momento, todo en Norte Grande Federal, dos niños muertos en menos de 24 horas y hay preocupación en el interior provincial. Esto es en la localidad del interior del Chaco, dos niños de 4 y 3 años respectivamente fallecieron luego de que ambos tengan casos similares. La primera es una niña de tan solo 4 años, identificada como ACG, que falleció el viernes por la tarde por un paro cardiorrespiratorio por enfermedad. El niño que falleció ayer era trasladado hacia el hospital de Juan José Castelli por presentar una descompensación, pero llegó sin signos vitales. Ambas muertes están siendo investigadas por la justicia debido a la similitud de los hechos. Por orden del fiscal Marcelo Sosa, ambos cuerpos fueron trasladados hacia la morgue judicial de Castelli para practicar la autopsia correspondiente y determinar si hay aristas relacionadas en la muerte de los fallecidos. Un detalle no menor expresado en el parte policial al que accedieron diferentes medios es que ambos niños vivían a pocas casas de distancia. En este lamentable hecho también tomaron parte la jueza de familia, estamos hablando de Noelia Almirón, la asesora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Agraboski y la asistente social del UPI Sandra Insaurralde, todos del juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya. Reiteramos, esto es información de último momento y te lo presentamos acá en Norte Grande Federal, dos niños muertos en menos de 24 horas y hay preocupación en el interior de la provincia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Desmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Gracias por ver el video.